Una pirecua de la comunidad de Tirindaro, esto está en la cienega de Zacapum del señor Domitilo Alonso y pues ahí nos narra la forma en que el Purépecha, nosotros, se le agradece a Tata Vasco Vasco y Quiroga, que es el Tata y bueno, Domitilo Alonso, el maestro de Tirindaro nos dejó esta bella pirecua, que como les dije hace rato, está en Purépecha y repito, como decía mi abuelo Agundio Hernández, está también en Castilla así que vamos a comenzar y continuamos ¡Gracias! 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 Diste fe, diste amor a mi gracia, desde Michoacán es testigo que fuiste en ternura y bondad. Amorenos las clases tú le diste Señor, encendiste las angochas de ayer, derramaste tu valor y la patria te premia y te da su amor. Fuiste clarín celestial de grandeza en mi raza, fuiste fortaleza en mi paz, gloriosa te dice Michoacán.